El corazón guarda momentos maravillosos y cuando estoy en Arcos Bosques parece que todos aparecen al mismo tiempo. Caminar por los pasillos buscando el regalo para mis amigos me hace revivir los momentos de diversión que paso con ellos. Mi corazón late más rápido al pensar en los desayunos, comidas y pláticas que he disfrutado con mis familiares. Y es gracioso, pero hasta sentarme a tomar un café me trae recuerdos bonitos de mi primer novio. Definitivamente celebrar San Valentín no sería lo mismo sin Arcos Bosques, porque es el lugar donde mereces estar.